De mi Cristo todo lo puedo tener, siempre confiando en Él, solamente. Él nos da la vida, todo y el amor, nos ofrece un lugar más allá del sol. Hasta cuando en esta vida aquí Señor, tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar pronto a tu gloria y vivir, junto a ti vivo el Jesús, junto a ti mi Jesús. Hasta cuando en esta vida aquí Señor, tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar pronto a tu gloria y vivir, junto a ti vivo el Jesús, junto a ti mi Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.